Buenas, mi nombre es Juan Matus y les doy la bienvenida al curso. Hoy hablaremos de cómo utilizar un soldador para estañar empalmes y la punta de los cables. Minimizando las fallas producidas por empalmes defectuosos y las resistencias de contacto a la hora de, por ejemplo, unir un cable con un terminal de tornillo. Antes de empezar a hablar sobre estañado y empalmes, lo que estaría bueno primero es conocer los materiales que podríamos utilizar para ello. El más, digamos, importante que vamos a tener es este, se llama soldador tipo lápiz o soldador electrónico. Va a tener un mango, va a tener una protección y donde está la resistencia y la punta que va a ser la que, la temperatura va a ser transferida para que yo pueda apuntar hacia el lugar que yo quiero con esta parte de la punta. Se alimenta a 220 o 110, dependiendo de qué países estemos y estas puntas se van a poder intercambiar. Ahora el soldador está frío, por lo tanto lo podemos agarrar sin problema. Una vez que esté caliente toda esta parte, no la podremos tocar. Para ello tiene este tope, pero cuando nosotros lo agarremos no podemos ir con los dedos más allá de la parte fría. Estas puntas, como dije antes, las podemos intercambiar por distintos tipos de puntas, para puntas que sean más finas, más largas o para distintas aplicaciones. Este es un soldador que tiene 60 watts, es un soldador de más alta potencia de este tipo de electrónica. Hay algunos que tienen un botón que permite elevar momentáneamente la potencia para tener más temperatura, pero en lo que es soldador tipo lápiz, 40-60 watts es lo ideal, y 60 watts siendo normalmente lo que más viene en este formato. Después tenemos unos soldadores mucho más grandes, con una punta mucho más gruesa, que esos están alrededor entre los 100 y 150 watts, que son para estanear quizás o cables más grandes, algunos caños pequeños, pero bueno, no aplica ya que con este soldador vamos a poder soldar prácticamente todo lo que querramos de la manera que yo les voy a explicar. Aparte del soldador lo que vamos a tener es esta base, que nos va a ser más cómodo para apoyar el soldador caliente y que no nos queme la superficie donde estamos trabajando. Y vamos a tener esta esponja, en este caso es una esponja vegetal que se humedece levemente. También podríamos usar una esponja de metal, de esas tipo las de cocina. Esto nos va a permitir limpiar la punta del soldador antes de realizar cada soldadura. De esa manera nos aseguramos que no haya ninguna capa de material que pueda aislar la transmisión de temperatura entre la punta y el material que nosotros queremos soldar. Después el otro material que vamos a necesitar para soldar son estos alambres, que son alambres de estaño, es una mezcla de estaño plomo. En el caso de estos que tengo en la mano, la diferencia que tienen es el espesor, o sea es para aportar mayor cantidad de material, cuanto mayor cantidad de material necesitamos a aportar, más grueso va a ser el alambre. En este caso es un estaño para soldar cosas electrónicas, cables de cobre y etcétera, que es una mezcla de 60-40. Hay otros tipos de aleaciones donde podemos tener 50 y 50, u otras combinaciones entre el plomo y el estaño, pero este es el que vamos a conseguir usualmente en las casas de electricidad y electrónica, y es el que vamos a usar para hacer el estañado de cables. El último material importante para poder realizar una soldadura es esto, que yo lo coloqué en un viejo frasco de esmalte, porque es más práctico para aplicarlo, ahora se los voy a demostrar. Comercialmente viene en unas jeringas, es este material así medio amarillento, que es el fundente o flux. Este material nos va a permitir hacer que la soldadura se realice de manera mucho más rápida y aportando la menor cantidad de calor posible, por lo tanto nos va a permitir estañar con poca potencia cables bastante gruesos y no dañaremos la aislación mientras hacemos la soldadura. Aparte de asegurarnos que toda la superficie de cobre esté correctamente estañada. Ahora que dejamos que nuestro soldador tomara temperatura de trabajo, de esta manera por ejemplo, si nosotros tenemos el estaño que habíamos hablado antes y lo acercamos a la punta, vemos como rápidamente se derrite. Vamos a limpiar la punta sobre la esponja vegetal, vemos que la punta queda bien limpia. Y lo que les voy a demostrar ahora es, acá tengo preparado dos cables, este es de un milímetro y medio, este es de un milímetro. Y lo que quiero mostrarles es la diferencia en cómo nos va a costar estañar la punta de los cables. Por ejemplo, si lo querríamos colocar en una pornera tornillo o mantener la punta estañada para que no se nos deshilache cuando lo introducimos en algún lugar. Les voy a mostrar la diferencia entre hacerlo sin nada y colocándole flux. Van a ver que con flux se genera un estañado muchísimo más rápido y de mejor calidad. Vamos a probar primero con el de un milímetro. Vemos que si nosotros apoyamos el soldador y lo recubrimos con estaño, tenemos que colocarlo por un periodo bastante largo. Y si nosotros miramos por abajo, vemos que la parte inferior del cable no está estañada, solamente se estañó la parte superior donde yo estuve pasando el soldador. Lo mismo si vamos a estañar el de un milímetro y medio. Primero, recuerden siempre mantener limpia la punta. Nuevamente, vemos que como acá hay una mayor cantidad de volumen de cobre, le cuesta bastante más al soldador realizar el trabajo. Pero nuevamente, si lo vemos de abajo, vemos que la parte inferior quedó sin absolutamente nada de estaño. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a utilizar el flux, que yo ahora van a ver por una cuestión de comodidad, lo puse en este envase, que al tener un pequeño pincelito es mucho más fácil pasárselo a los elementos que nosotros necesitamos que aplicarle el flux. Como ven, no se coloca mucha cantidad, simplemente le dan un par de pinceladas para asegurarse que quede bien cubierto. Y ahora, cuando acercamos el soldador y ponemos el estaño, vemos que en una sola pasada recubrimos todo el cable de un milímetro y ahora vamos a hacerlo con el de un y medio. Listo. Ya están estañados los dos cables. ¿Se notó la diferencia? Y si los vemos por abajo, van a ver que los dos cables están 100% estañados de ambos lados y solamente los pasamos por una superficie. Por eso, a la hora de utilizar, estañar cables, estañar la punta de los cables, si lo hacemos con flux, no solamente vamos a ahorrar bastante tiempo, sino que evitamos agregar la temperatura excesiva que nos pueda derretir el aislante. Ahora lo que les voy a mostrar, por ejemplo, es si nosotros necesitamos estañar un empalme. En este caso, tenemos dos cables de un milímetro. Lo que necesitamos hacer es un empalme lineal, o sea, unir los dos cables. Normalmente, mucha gente que lo que hace es los cruza así y hace un moño sobresaliendo, que después lo que hace es que el grosor del cable sea mucho más ancho y si esto va en algún ramal o algo, queda incómodo o queda desprolijo. A mí lo que me gusta realizar es un empalme de las puntas, o sea, introducimos los dos cables entre sí de frente y después los retorcemos. De esta manera, prácticamente queda del mismo diámetro. Y la ventaja que tenemos es que si luego esto lo cubrimos con termocontraíble, vamos a tener un diámetro siempre constante. Como les mostré antes, lo mejor que podemos hacer es colocarle flux a este empalme que vamos a estañar. Y luego, limpiamos primero, como les expliqué antes, la punta del soldador para asegurarnos que la transferencia de temperatura sea óptima y comenzamos a estañar desde una punta a la otra. De esa manera, como ven, queda un estañado perfecto. Los dos cables quedan perfectamente unidos y no hay forma de poder separarlos. Yo recomiendo hacer esto en todos los empalmes que realicemos porque esto nos da una muy baja resistencia de contacto, algo que nos puede generar muchos problemas con el tiempo. El empalme no se oxida y es altamente resistente a los movimientos mecánicos. Después, el otro tipo de empalme normal que podemos llegar a necesitar es, nosotros tenemos este conductor, lo pelamos en el medio y queremos sacar un tercer cable o queremos tomar una señal ese cable, entonces, lo ideal es entrar desde el costado, lo que hacemos es abrazar el conductor que no estaba cortado, digamos el conductor que venía completo, nuevamente volvemos a aplicarle el flux y tomando el soldador nuevamente y asegurándonos que la punta quede bien limpia, volvemos a realizar el estañado. Como ven, el flux nos permite realizar esto de manera muy rápida y asegurarnos que el estañado de los cables sea perfecto. La terminación ideal de esto es luego colocarle un termocontraíble y de esta manera nos queda una conexión buena, resistente mecánicamente y sin problema de tener oxidación u otros problemas en esta unión. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Si quieren estar notificados sobre los nuevos videos que voy realizando, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. 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 Gracias.